mi gente bienvenido un vídeo más gracias por entrar julio rodríguez desafió el cañón de cari sánchez mira qué pasó y después como julio rodríguez perdió este honrón que le robó a fernando daddy junior que te voy a enseñar todas estas entradas pero antes de suscríbete comparte comenta de like para seguir creciendo si es que el dominicano julio rodríguez ha dejado que desear después de la segunda mitad tras su bajo índice ofensivo se enfrentó a martínez señores en el primer inis rápidamente conectó una línea que nada más y nada menos salió como un cañón para el left field impactando con el primer hit del partido para julio rodríguez señores una velocidad de 106.8 millas por hora una línea por todo el left field damas y caballeros pero julio rodríguez desafió el brazo del cañonero cari sánchez receptor tiro un tiro de lujo para sacar out a julio rodríguez en la segunda base señores el ritmo ofensivo de gary sánchez está incrementando cada vez más y lo está dando a demostrar impactante aportando el equipo gary sánchez sacando a julio rodríguez en la segunda base damas y caballeros y julio rodríguez ha estado impactando con la defensa en el centro fit hizo una jugada en el tercer inning señores se tiró de cabeza magnífica jugada por julio rodríguez quitando un extra base señores impactante lo que está haciendo julio rodríguez en el centro fin y es demostrando que si merece el guante de oro señores estático conectó un elevado por todo el centro fin peleando el batazo fernando tatis allá va julio rodríguez quien le quitó un ron a fernando tatis jr el cañonero ha tenido una baja ofensiva en esta segunda mitad y es que cada palo que da es de frente o le roban un ron y ahora es no hay suerte para fernando tatis en esta segunda mitad quien ha bajado su índice de honrones de promedio de braje y de carreras impulsadas a su producción se ha quedado pobre en esta segunda mitad por fernando tatis jr suscríbete comparte comenta de like para seguir creciendo